Oye, que mucha gente me está preguntando qué era lo de la historia interior. Es simplemente que estoy de concierto en Barça, en... ¿En Barcelona? No, en Valencia, mañana. Y si quieres cantar conmigo, pues entrabas al link y podías ver cómo. Que por cierto, yo ya estoy en Valencia, ¿eh? Es súper bonito. Venga. Venga.